En este vídeo vamos a ver qué son los roles y cómo funcionan y cómo se les asigna a un colaborador o cómo funciona en referencia al acceso a folders. Entonces, en otros vídeos de esta serie pueden ver cómo llegar acá, ¿no? Entonces estoy en Account Administration, no Project Administration. Acuérdense de la diferencia. Entonces aquí administro la cuenta de toda la compañía y en Project Administration se administra cada proyecto por separado. Entonces aquí voy a escoger qué roles existen en esta compañía. Entonces van a escoger que algún rol va a ser considerado, por decir algo, arquitecto, diseñador. Otro es Construction Administration, administración de construcción. Y pueden tener acceso diferente a los folders y capacidad diferente que puedan solo ver o que puedan ver y subir files a la nube. o ver y bajar y editar files de la nube, borrar folders. Todas esas diferencias se van a controlar, se pueden controlar desde los roles, ¿no? Entonces, simplemente aquí se escribe el nombre del rol, si nada más es un dibujante o si es un Project Manager. Entonces aquí lo escojo, nada más voy a poner aquí test, test role. Entonces aquí me sabe que ya está listo para que lo creen, lo seleccioné y le hago a... y me avisa que ya lo hizo y sale acá. Noten que no tiene más que acceso a Documentos Management, manejo de documentos. Entonces aquí voy a escoger qué otras herramientas va a tener acceso a este nuevo rol. Ya todos los demás ya los hice. Entonces voy a darle acceso a Model Coordination. Entonces le hago clic acá. ¿Qué es Model Coordination? Las herramientas de Clash Detection. No me acuerdo en español cómo le llamarán. Pero son las herramientas que permiten mezclar los diferentes modelos de... mecánico, eléctrico, plomería, arquitectura, estructural... mezclarlos entre sí y buscar problemas que le llaman Clash Detections cuando un objeto interfiere con otro. Bueno, vamos a darte en herramientas de Design Collaboration. Estas herramientas son para trabajar remotamente desde diferentes oficinas, las diferentes disciplinas. Por ejemplo, la compañía de arquitectura podría trabajar en la nube junto con la compañía de ingeniería estructural, de plomería, electricidad, el aire acondicionado, que es ingeniería mecánica. Y todos colaborar en un solo proyecto modelando en el mismo espacio para que se vaya formando el edificio en conjunto. Y luego la siguiente sería Insights, que básicamente son las estadísticas del proyecto. Uno decide qué poner en esas estadísticas. El manejador del proyecto, digamos, si el arquitecto fue el que normalmente crea el proyecto, es el que tiene el control de todo esto. Entonces decide qué vas a poner en las estadísticas. Por ejemplo, qué compañía se retrasa en las entregas, si la construcción va retrasada, si va adelantada. Entonces son estadísticas, pero tengo que hacer un video dedicado a qué son esas estadísticas y cómo editarlas, cómo crearlas y todo lo relacionado a esta herramienta en sí. Ok, entonces tengo estos tres roles que hice para un test. Este se llama Role Test y tiene acceso a todas las herramientas, pero no es Project Administrator. Solo el Beam Manager es Project Administrator. Y normalmente cuando hay un Project Administrator se va a ver así. Cuando le hago clic acá, si le hago clic acá, se ponen con ese círculo amarillo que es un engrane en todos. Quiere decir que administra cualquier cambio en todos estos settings que estamos haciendo, ¿no? Entonces me voy a la página 2, donde tengo este role que podría ser llamado dibujante o Project Manager o como sea, pero le puse test. Role Test y tiene acceso a todas las herramientas. Luego el Test Tree tiene acceso a las dos primeras herramientas. Y el Test Role, que es invertido en nombre desde Role Test, tiene acceso a tres. Entonces tiene tres, dos herramientas y todas las herramientas. Bueno, entonces, si nos vamos a Miembros, aquí tengo también uno extra con mis iniciales, que es GS. Si se dan cuenta, aquí estoy como Beam Manager. No, no usé esos que son llamados test, que simularía otra posición, no como dibujante, como dije, o Project Manager. Entonces, si le hago Edit aquí en la derecha, lo podría cambiar y voy a buscar abajo Test Tree, por ejemplo. Oh, pero, bueno, Test Tree y le voy a hacer Save. Entonces, aquí van a escoger cualquiera que sea el role. Lo voy a regresar a lo que estaba, porque en realidad el Test Tree no es nada y al rato lo voy a borrar. Este, lo tenía como Beam Manager. Bueno, este, ahora cuando ya está uno en un proyecto, voy a hacerle clic acá. Y también voy a buscar un proyecto que le llame Test. Tengo varios. Entonces, aquí es el buscador. Y me dice, aquí hay uno que tiene esa palabra. Entonces, es uno de los últimos. Entonces, este es el proyecto ya. Si le hago clic, lo primero que me enseña es quiénes son los miembros. Y soy yo con dos diferentes emails. Y recuerdan que aprendimos qué herramientas. Bueno, aquí hay una segunda oportunidad para que en este proyecto apague yo alguna herramienta para este usuario. Y en la parte anterior, que era la creación del usuario en sí, cuando uno escoge qué herramientas darle al usuario o al role, escoge uno qué herramientas darle al role. Bueno, este, eso quiere decir que va a ser el default, los settings del default, en español no me acuerdo cómo se llama. Bueno, busqué en Google, default settings es configuración por defecto. Bueno, este, entonces, regresando aquí, este, a pesar de que ya haya creado que el default settings de uno de estos usuarios tenía todas estas herramientas disponibles o el role, que en este caso aquí está como Beam Manager, tenía prendida toda esta. O sea, aquí puedo apagar una de las herramientas si quiero o puedo prender una que no estuviera prendida en el default settings. También aquí, a pesar de que el default settings de este usuario va a ser Beam Manager, aquí puedo cambiar de opinión y decir, no, mejor va a ser otra cosa. Ok, podría yo escoger diferente role. En este caso le podría poner uno de los nuevos que son test. Y al ponerle otro role, no es el default que tiene este role, pero tiene la opción de que se cambie en cualquier proyecto. Ahora vamos a regresar a la parte de documentos dentro del project. Entonces, estos folders dijimos que se crean con un template, ahorita no vamos a hablar de eso. Pero, si se dan cuenta, cada folder puede uno ver las credenciales y permisos que tiene cada usuario. En este caso solo tengo un usuario. Bueno, estos permisos vienen de eso que creamos del role y del usuario. Y son los settings del default. Entonces, quiere decir que aquí también se pueden modificar. Entonces, este usuario tiene las credenciales de project administrator. Lo que quiere decir que tengo todas las capacidades de todo, ¿no? Entonces, voy a aumentar mi otro usuario que es C-Cruz, creo. C-Cruz, este, este. Nada más, cuando termino de escribirlo, hacerle clic afuera. Luego hacerle clic acá. Y escoger qué nivel, si es manejador, que tenga acceso a todo. Si puede editar. Si puede crear. Aquí, ver, download, publish markups. Entonces, tienen que leer qué significa cada este acceso, ¿no? Qué tan abierto es su acceso, para qué tantas cosas y nada más para visualizar, para editar, para crear folders, para crear markups, etc. Entonces, vamos a suponer que tenemos, le pongo nivel de acceso 2. Entonces, cada folder puede tener diferentes niveles y diferentes usuarios. Si quieren que haga más videos, por favor, suscríbanse, hagan el like, hagan el share. Y, dependiendo de qué tanta gente lo ve, decidiré si sigo haciendo videos.